Señoras y señores, la Universidad Católica Nordestana se complace inmensamente en saludarles y llegar hasta cada uno de sus hogares en esta Semana Mayor, donde le traemos este Concierto Sacro 2021, organizado por la Unidad de Arte y Cultura por su coro universitario. Así que sin más preámbulo, bajo la dirección del maestro Jesús García y en el piano el maestro Rey Añil, desde su casa con un aplauso bien fuerte recibimos el coro de la Universidad Católica Nordestana. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad Católica La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. La Universidad de Arte y Cultura por su coro universitario. Amén. Y por tus obras te damos hoy, Lord, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Amén. 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 Ambas de perdón, con mis frecuentes culpas, mil veces te ofendí. Perdonas mis pecados, y te empiezas de mí. Ambas de perdón, con mis pecados, mil veces te ofendí. Ambas de perdón, con mis frecuentes culpas, mil veces te ofendí. Perdonas mis pecados, y te empiezas de mí. 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 Nada de turbe, nada de espante, quien a Dios quiere, nada le falta. Nada de turbe, nada de espante, solo Dios para el Señor. Nada de turbe, nada de espante, quien a Dios quiere, nada le falta. Nada de turbe, nada de espante, solo Dios para el Señor. Nada de turbe, nada de espante, solo Dios para el Señor. Nada de turbe, nada de espante, solo Dios para el Señor. Nada de turbe, nada de espante, quien a Dios quiere, nada le falta. Nada de turbe, nada de espante, solo Dios para el Señor. Siendo Dios Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste, para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús 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 Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste, para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús 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 Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte, mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte, mi vida entregarte Jesús Jesús Majestad, gloria a su majestad Para Cristo toda gloria y todo honor Majestad, reino y autoridad Desde su trono fluye amor, amor eterno Exaltar y adorar el nombre de Cristo Exaltar y adorar a Cristo el Rey Oh, majestad Gloria a su majestad Cristo murió, resucitó y ahora es el Rey Cristo murió, resucitó y ahora es el Rey Majestad, gloria a su majestad Para Cristo toda gloria y todo honor Majestad, reino y autoridad Desde su trono fluye amor, amor eterno Exaltar y adorar el nombre de Cristo Exaltar y adorar el nombre de Cristo Exaltar y adorar a Cristo el Rey Oh, majestad, gloria a su majestad Cristo murió, resucitó y ahora es el Rey Cristo murió, resucitó y ahora es el Rey Majestad, gloria a su majestad Para Cristo toda gloria y todo honor Con esta última canción, majestad Llegamos al final de este gran concierto sacro virtual 2021 de la Universidad Católica Nordestana Que como cada año la Unidad de Arte y Cultura organiza a través de su coro universitario Hoy los integrantes del coro de la Universidad Católica Nordestana nos han deleitado a nosotros con estas canciones hermosísimas en esta Semana Santa y que gracias a teleoperadora del Nordeste Telenor ha llegado a cada uno de sus hogares Agradecemos inmensamente la sintonía de todos ustedes en este concierto sacro 2021 de la Universidad Católica Nordestana Por supuesto también agradecerle a cada uno de los integrantes del coro quienes han estado pues bajo la dirección del maestro Jesús García y en el piano el maestro Rey Añil Ahora para concluir formalmente invitamos al maestro Jesús García, director del coro, para que pues dé las palabras de gratitud final Bien, en esta ocasión queremos dar los agradecimientos por este grandioso concierto sacro 2021 Lo primero es que agradecemos a Dios por darnos la vida y ser el supremo en todo A nuestro querido rector Fausto Ramón Mejía Vallejo como encargado de nuestra Universidad Católica UNE Al decanato de nuestra Universidad en mención de la licenciada Rosina Jaques Al departamento de Cultura, gracias a Ramona Castaño que sí que ella no le ha sido posible Y a nuestra compañera Esperanza Tavera También agradecemos a nuestro coro UGNE por esas hermosas canciones que nos han regalado hoy Agradecemos también a la calidad de la prensa que de Telenor, la digital también y escrita que en este concierto siempre nos apoyan También agradecemos al departamento de Relaciones Públicas en calidad de nuestra licenciada Maridalia Lora Que hizo un reciente trabajo con nosotros aquí en presentación Y a todo el pueblo macorizano, muchas gracias y que Dios les bendiga Gracias a los que nos han arkadaşlar Amén.